Como presentamos, 20 nuevas motocicletas que van a ir destinadas a los barrios, a los distritos de la ciudad de Valencia. Todas las unidades de distrito van a tener motocicletas, creo que la distribución es de 3 por unidad de distrito y en la zona centro 2 por necesidades, porque en función de las necesidades hacemos la distribución. Esto no es más que un paso más en la dotación de recursos para la policía. El trabajo que hemos considerado importante dentro del área de protección ciudadana es no solamente aumentar la plantilla, que la estamos aumentando y queremos seguir aumentándola porque nuestra pretensión es llegar a 1.800 agentes a lo largo de la legislatura, sino que lo que queremos también es dotar de recursos a los agentes. De poco serviría tener una buena plantilla si no están dotadas. Y por ahí la compra de estos vehículos.